hola soy o rey y estoy con motos por manager y la escudería william gran premio de mar negro en rusia seguimos avanzando en este arranque de temporada cuarta carrera buscando seguir liderando el mundial lo que bueno es complicado pero bueno si vete el comete errores tenemos que aprovecharlo tenemos las dos evoluciones de motor uno de ellos con poca fealidad que es el que llevará a russell un poquito más de rendimiento y bueno de momento williams o sea leclerc cuarto russell decimos segundo haciendo un intento porque obviamente el tema de neumáticos hay que apurar lo que lo que sea de hecho bueno los libres para coger experiencia del blando lo hemos exprimido al máximo y al máximo es que que ha quedado en neumáticos sin nada de agua vamos a intentar repetir un poco la estrategia que hemos hecho en uno que es que salgan todos y cuando ya hayan hecho vuelta o vayan hacer vuelta ahí ya vamos saliendo vamos con leclerc vamos un poquito de margen y aquí está ya lo hemos dejado absolutamente a cero de hecho la última vuelta que dimos vamos ya que era la entrada y vamos ya con esa goma así exprimiendo al máximo el la experiencia que cogíamos para no gastar otro bueno tenemos un coche delante está el ferrari detrás hemos salido un pelín tarde y también se está comiendo mucho tráfico aunque yo creo que éstos van a entrar y no va a haber problema no ser de que me entorpezcan ahora un poco bueno conseguimos las temperaturas perfectas pero bueno no hay que dar la vuelta ojo aquí el ferrari ha sido un buen primer sector segundo no se da también que minimizar peria pero está haciendo muy buena vuelta de leclerc no tan buena de ras el clara 2 decimas pero el sexto en el límite bueno a dudas y con leclerc vamos a tener que volver a hacer otro intento margen de tres décimas yo creo que es suficiente sé que quizá vayamos a aguantar no sale nadie empieza a salir la gente y yo como digo voy a voy a apurar con uno voy a apurar y con este si salgo puede que ahora estamos jugando mucho mejorando los de atrás están mejorando de momento todos aquella foco no mejora en el segundo no mejora ninguno el segundo se le va a dar margen a russell bueno lástima voy a haber conseguido las temperaturas perfectas tenemos un coche delante aunque no nos estorba mucho parece otro más aquí mejorando en el primero bueno estamos dentro no sé si estamos dentro que nos había sobrado la vuelta lanzamos una plaza pero al final no había hecho falta hemos gastado una goma bajando tiempos y vamos a la q3 la gente tiene que poner neumático usado la pregunta es tengo uno nuevo otros dos podría dejar para carrera yo creo que con uno porque carrera vamos a empezar con este y con dejar otro me valdría la opción es intentar dar es que se gasta mucho se gasta tanto en neumático blando que yo creo que no vamos a tener que usarlo en carrera y si uso este pues se me va a quedar a la vuelta no va a ser buena seguro que no va a ser buena y gastar dos y dejar uno solo por la carrera más este yo creo que sería suficiente en el caso de este si este no tiene más remedio que salir con un con un neumático de momento usado recalentar un pelín bueno perfecto casi se nos va un poquito así que vamos allá buen primer sector segundo una décima al final a tres tercero provisionalmente el eclair este rachel a ocho no ha sido buena vuelta porque ahora uno con un medio con todos ferrari dominando primero y segundo este corto trayecto es una una opción de el trazado de rusia muy cortita no ha sido 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 nadie en pista apurando todo el mundo ese último intento vamos ahora para evitar tráfico neumático nuevo no ha sido un che un Gracias. Bueno, perfecto. Eso es en temperatura. Así que vamos allá. Russell también ha hecho buena temperatura en neumático. Aunque mejor el segundo no ha sido bueno y yo creo que no lo vamos a mejorar. Aunque sí ha mejorado el tiempo, no. Posición. Russell ha ganado una plaza. Es octavo. Nos hemos quedado a tres milésimas de Gasly. Bueno, Dominant Ferrari, Leclerc tercero, Russell octavo. Vamos a ver si podemos meter los dos coches en puntos. La estrategia será clave. No ha mejorado Russell. Y un pelín sí, ha mejorado Leclerc. Bueno, obviamente, el neumático que tenemos, no tenemos mucha visión, bueno, no tenemos ningún tipo de visión de los neumáticos. Así que, bueno, es complicado, ¿no? Muchas vueltas. Ya sabemos que hay mucho desgaste de neumático blando. Así que nada, vamos a ir con esto a tope. Vamos a quedar sin goma en la primera vuelta, prácticamente. Este que vaya con duro carrera y este con medio carrera. Ahora podemos sufrir, a lo mejor, un poco más. Pero es luego lo mejor, ¿no? Aquí ya vemos claramente medios. Esto sí que no tiene ningún sentido. Esto tampoco mucho, porque es un neumático, hombre. Para salir y ganar plazas, pero... Yendo largo, se puede ganar mucho en este trazado. Mala salida, nos va a adelantar Verstappen. Que intentamos aguantar. Aguanta bien Leclerc. Y adelantando ahí a Gasly. Incluso a Vettel. Vaya lucha, pero Vettel aguanta. Viene Nash con el Mercedes. Ponemos primeros. Y ala. A darle a que hagas. Toda esta parte. Aquí aguantamos. Este hay que bajarlo ya. Que nos... Ganen alguna plaza. Y al momento buena salida. Quemando goma. Vettel... Consigue aguantar bastante bien la goma. Este ya está... Sufriendo. Nosotros vamos a tener que entrar ya en esta vuelta. Y vamos a meter un medio con... Este. Esto en teoría... Es que... Hay que usar duros. Hay que usar duros, pero... Como un loco. Como un loco. Es que se aguanta el motor. Empieza a crujear en este circuito. Y tiene que entrar Russell también. El hombre que... Se va a ver... Perjudicado. Este va a tener un montón duro. Van a ir a dos estrategias diferentes. Pero encima le va a tocar esperar seguramente. No, no. Pues realmente ha sido un buen... Un buen cambio. Vamos a meter el híbrido ahora. Que quizá ahora habría que apretar. Ya que Vettel... No está entrando. Vamos a darle aquí esto para... Intentar que no nos adelante Vettel. Que ha metido un duro. Ha metido un neumático duro. Estamos intentando aprovechar que con el medio tenemos más rendimiento. Vamos a meternos en tráfico. Intentando nos quitan aquí coches. Porque esto nos perjudica claramente. Encima tenemos que bajar un poco aquí... El ritmo. Y no nos interesa meternos en jaleos. Pero estos van a apretar obviamente. Estamos con los coches más lentos de la parrilla. Los Toro Rosso. Me aguanto bien Russell. Que tiene que pegar aquí un poquito. Intentando a estirar el neumático. A Leclerc. Yo creo que muchas veces dijo Russell. En vez de Leclerc. A 45%. Nos comemos las gomas. Aquí incluso 57. Escuito de mucha parada. Va a entrar ya Nars. Que va con un medio también. Y Vettel con el duro aún tiene vueltas. Que nosotros casi vamos a hacer la segunda parada. Y Ocon aún no ha parado. Ni Bernard. Que van a parar ya. Que bajamos un poquito. Y hay que entrar. Vamos a meter el 24%. Hay que meter un duro. Ahí está Vettel muy cerquita de nosotros. Así que cuando se dan estrategia por delante claramente. Otra vez en tráfico. No vamos a meter el híbrido. Vettel volando. Bueno. Este va a entrar. Vamos a forzar esta última vuelta. Otro duro. Sin motor. A ver si no se como nos aguanta nada. Voy a haber probado ya a reparar. Ahora que repara en la siguiente. Vamos a ver si no se puede. Vamos a ver si no se puede. También es muy agresivo. Aquí nos va a pasar. Vamos a ver si no se puede. Intentamos evitar. Si me puedo quitar también a este. 19 vueltas. Estamos en la mitad. No hemos llegado realmente. Vamos a ver si no se puede. Vamos a ver si no se puede. Vettel. Lo tengo a primero de momento. Tiene que hacer su parada en breve Pero claro, lleva mucha ventaja En cuanto a Al desgaste Está ahora en boxes Y justo Sally Dilenti Nosotros que nos ha pegado una frenada Por delante por estrategia Con un anonimático más fresco Bueno, aquí hay que empezar a A sufrir un poco Nada más que haberlo reparado antes Dejamos un poquito Que Peter se nos va a ir escapando Está ahí un poco frenado ahora Está ahí un poco frenada y después même un poco frenado se enfría rápido ignoramos pero hay que aguantar hasta la parada y nosotros estamos ya sin goma madre mía que desgaste hay aquí en este circuito por una vuelta pero una vuelta en rojo meter otro duro sí o sí porque esto no sé ni lo que nos dura vamos a ver este nos ha durado 10 vueltas y este 11 las 10 y 11 es casi lo mismo la saladura 13 no entiendo por qué ha habido tanto desgaste en este 15 has tirado petes claro es que con solo 11 vueltas mal vamos estoy casi por usar un medio y un es que voy a tener que parar dos veces cosa que el resto no que van a estirar más usar uno de estos que sean 10 y luego ya un blando esto tenemos el bonus aquí voy a apurar con este sí que tengo que apurar este que aguante un poco vamos a ver ahí hemos frenado uno porque nosotros nos frenan siempre que salimos y luego no frenamos a nadie lo que podemos aquí es meter un un duro le debería llegar este 11 y el primero le duró 13 duro reparamos y ahora qué pasa se ha retirado no ha llegado al a boxes vaya vaya cagada bueno borrarse no puntúa eso nos va a hacer pupita no ha llegado a boxes o sea gente que está metiendo ya el blando o sea el medio que va a llegar al final ya pero bueno nosotros tenemos que exprimir exprimir porque hay que parar otra vez 15 se deskeeper se defiende pero tenemos un poquito más de energía oremos usando más Podemos adelantarle Entonces vamos a full Que haya mucho desagaste porque vamos a meter otro neumático Otra cosa es que haya que reparar Puede ser una carrera muy loca en ese aspecto Quedan aún 7 vueltas Vamos a estar con el motor Bueno, un blando Deberíamos reparar, pero es que Es nuestra perdición O sea, no Otel está reparando, por ejemplo Para que haya sido rápido Bueno, arreglando un poquito Ahora perdemos plazas, obviamente Ahora mismo estaríamos en puntos Ahora mismo no Estaba luchando con un Red Bull y un Ferrari Estamos delante de Vettel Pensaba que era Que velocidad y ahora tenemos el motor como está Y no podemos, obviamente, competir Que llegar Este va a entrar Este va a entrar, nos va a regalar una plaza Si llegamos, claro Viene muy fuerte De Tictum con el medio Hay que defenderse Con un motor maltrecho Está exprimiendo ahí Vamos a guardar Cuando llegamos a la última vuelta Intentar asegurar el sexto puesto A ver, lo he metido un pelín pronto Quería acercarme aquí a Vettel Pero él tiene energía para el final Bueno, hacemos sextos Un complicado Una complicada carrera Por el desgaste de neumático Y por el desgaste de las piezas también Llevan a hacer la peor carrera Renault triunfando Con dos coches en el podio Gasly tercero Vettel no ha sacado muchos puntos Hemos quedado por delante de Tictum Que es el líder del mundial Porque no éramos nosotros Cierto es Y bueno, no vale la pena Que con Russell Quizá lo vamos a juremos Tiene mejor estrategia Yendo a duro Pero más apura demasiado Y más apura demasiado Tenía un motor muy nuevo Y no ha dado para nada Al final La última vuelta La más rápida Las paradas Yo creo que en principio bien Que a veces hay más coches Que empiezan a hacerlo muy bien Y bueno No sé si ha habido una De reparar Nada, una de Russell Si hemos reparado No Ah no, no, no No, no, no Diogo, claro Por la que no La que no entra Bueno, puntuando Red Bull Los dos Renault Que van a sacar aquí Mucho rédito Conseguimos adelantar a Tikton Por un punto Betel aún está lejos No está sacando muchos puntos Russell se queda con tres Constructores líderes con los mismos que Renault Que pegó un subidón Grande, pero ya 28, 28, 27, 26 ¿Cómo está esto? Tiene apretado Haase Todo rojo sin punto Ahora un puntito Todo rojo sin punto Y Mercedes muy abajo Sigue Bueno, se confirman los resultados En el momento Leclerc líder Y Williams también Pero muy apretado Y hemos visto una carrera En la que hemos sufrido Muchísimo Desgaste altísimo De neumático Y también de las piezas Nuevas piezas Que tampoco He estado Con un nivel de fiabilidad Muy alto De hecho De que estamos diseñando Muy pronto Las piezas Pues nos está haciendo eso Que no Que no tengamos Una fiabilidad Muy buena Y De momento Nos está costando caro Pierden Moral Obviamente Por este mal resultado Ese abandono Por este mal resultado No 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 Bueno, me da la entrevista. Bueno, estamos contentos con nuestros pilotos, esto gana moral ambos, sobre todo Russell que la tenía bastante baja. Tema equipo de boxes, que están un poco cansados, pero vamos aguantando bien, este podemos meterlo por aquí, y este igual. Cualquier serie susceptible. Bueno, montamos a S. Y vamos a que se repare el coche. Ahora mismo no estamos diseñando nada, tenemos más o menos igual, con el motor ya muy decentemente. Tenemos una nueva caja de cambios diseñada y tenemos una nueva suspensión diseñados. En suspensión yo creo que ni hemos llegado a hacer nada. Pero que todavía obviamente no podemos usar. Siente gran peñotondela con caja de cambios. Curva lenta y útil en el motor. Importante tener esta caja de cambios a tono. curva lenta. Motor hemos dicho que es útil. Y hay que hacer esta suspensión también. Esto lo vamos a poner así un poco. Y si hay algo flojo de... no, ya de fiabilidad el resto ya está más o menos bien. Mejoramos el freno. Y la fiabilidad se la damos... Y ahora hay que pensar que diseñamos. Hemos hecho motor, esto está bien. Hemos hecho una caja de... una suspensión, una caja de cambios. Puedo frenar el delantero. En el delantero hemos bajado un poco. Tenemos esta que no es ilegal. Y vamos para adelante. Y seguimos. Seguimos... Intentando... Provesar. Primera carrera en la que no estamos en... No, segunda. No, no. Primera carrera en la que no estamos en... Podio. Hemos llegado a ganar pero hemos estado muy cerca. Vamos a ver si volvemos al podio en... Y al cabo, va a haber agua en... Entrenamiento igual y no vamos a poder conseguir quizá mucha experiencia en neumático para la carrera. Así que bueno, vamos a ver... Cómo se da... Un circuito urbano... Complicado, ¿no? Es bueno, el objetivo... Intentar aguantar, ¿no? Vete el poco a poco va a ir sumando. Que bueno, hay que reparar... Se ve el coche muy potente pero... No tiene feabilidad. Cuando tenga esa feabilidad... Se puede pasear. Tic Tum que por lo menos ha bajado un poco el ritmo. Que ha activado dos victorias con una Bernat y otra Hulkenberg. Todo me ha apretado en constructores. En cuanto, salvo un poquito la... Regularidad de Leclerc. Esperemos que la siga manteniendo y que... Y que no tenga problemas físicos. Se ha añadido un rasgo hace poco. Que disfruta con el tiempo... Inestable que le da... Adaptabilidad. Que yo no sé si está sumando esto. Yo creo que no. Que hay como un límite. Que estos que tienen el quequito aquí... Son los que le suma. Le suma por campeón de rallies. Aquí le suma por especialista en adelantamientos. Aquí por trabajador. Aquí por sólido con una roca. Pero aquí no. Esto nos tendría que estar dando más dos en todo. Esto también. Bueno. No sé. Bueno. Lo dejamos aquí. Volvemos para el gran premio de Tondela. A ver si volvemos al podio. Un montón más. Me despido. Hasta luego. No.